El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha tachado de sinsentido que Málaga Capital no pase a la fase 2 del plan de desescalada del gobierno y ha asegurado que no hay ninguna razón técnica ni sanitaria para dejar Málaga en la fase 1-7 días más. Así, ha precisado que nadie entiende por qué la provincia de Málaga, con mejores valores de contagio y mejores resultados con respeto al número de contagios por cada 100.000 habitantes se quedas fuera y otros territorios con peores resultados, en cambio, sí pasan a la fase 2. Salado ve una clara intencionalidad política en esa decisión del Ministerio de Sanidad y ha reclamado al gobierno que rectifique, además de recordar que aún esperan una explicación técnica de por qué nos dejaron en la fase 0, no lo sabemos aún. Nos discriminaron con el paso de la fase 0 a la 1, y ahora también con respecto a otros territorios, ha enfatizado, al tiempo que ha subrayado el grave perjuicio económico y turístico que se genera en la provincia así como a la imagen de la Costa del Sol. Según el presidente de la Diputación Malagueña, es un sinsentido que nadie entiende. Por tanto, ha instado al gobierno central la que rectifique, cuando rectifica es cuando acierta, como ha pasado en muchas ocasiones durante la gestión de la pandemia del COVID-19. El mundo central la que rectifica es que no parase discernlya el través de la célula. Decirlo, qué tal la печificación es cuando recuperan el nombre. La-l میra es el nombre del compromiso de la paz, por tanto당 ,